Permítame Alberto saludar, hablando de líderes de la izquierda latinoamericana, pues a uno de los más populares en Colombia, y que históricamente ha tenido que ver mucho con la revolución bolivariana. Recuerdo que estuvo cerca el presidente Chávez, que ha tenido identidad con varias partes o con varios momentos del proceso. Hoy es un candidato a la presidencia de la República de Colombia con muy buenas opciones. Y por eso es bueno escuchar a los líderes que, como él, han coincidido, no en todo, ni más faltaba, pero han tenido coincidencias ideológicas con el origen del chavismo. Me refiero al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Don Gustavo, buenos días, bienvenido a la W. Buenos días, Julio, ¿cómo estás, Ted? Bien, bien, extrañándolo, pero bueno, hablemos de Venezuela. Don Gustavo, cuénteme, el ejercicio electoral del domingo que da como resultado esa constituyente, ¿para usted vale o no vale? Bueno, las cifras oficiales hablan de ocho millones de votos. La oposición no las acepta. Creo que, de entrada, el hecho de que la oposición, como sucedió hace unos años atrás, no haya participado por decisión propia, impide la posibilidad de que se hubiera transformado en una salida pacífica para las circunstancias que está viviendo Venezuela en este momento y que tienen que ver con la crisis del petróleo. Es una oportunidad que ahora va a depender exclusivamente del gobierno de Maduro, que queda prácticamente con un instrumento plenipotenciario en sus manos y bajo su control. Y dependiendo de la manera como lo utilice, ese será el destino de Venezuela. Y me refiero a lo siguiente. En Venezuela pueden pasar dos caminos. O esa sociedad es capaz, reconociendo que está dividida por mitades, y no me atrevo a decir quién es la mayoría, pero está dividida. Hay dos sectores claros, quizás un porcentaje de la población completamente ya aislada de la política y fastidiada por ella. Pero hay dos sectores que si no son capaces de ponerse de acuerdo en una agenda común, mínima pero fundamental para Venezuela, pueden conducir a su propio país hacia las circunstancias que hoy está viviendo Siria, otro país cuasi petrolero. Y en esa medida, y esa ha sido mi actitud, yo no he vuelto a Venezuela en mucho tiempo, no conozco y me da temor de alguna manera hablar sin certezas de una situación ajena y lejana. Una situación como la de Siria en Venezuela tendría, además de la situación venezolana en crisis, una víctima, la sociedad colombiana. Colombia no está en las condiciones para resistir, absorber, ni económica, ni socialmente, una crisis a profundidad de la sociedad venezolana. Exalcalde, esta división profunda de la que usted habla es evidentemente lo que hemos venido escuchando de diferentes invitados que hemos tenido esta mañana aquí en la W y durante semanas cuando hemos hablado de la situación en el país vecino. Sin embargo, uno de esos sectores es el oficialismo, es quien está en el poder, es quien tiene el presupuesto y además maneja las diferentes ramas hasta algún momento porque el legislativo ya no. ¿A usted no le parece que ese oficialismo en Venezuela ha cometido una serie de abusos que cada vez son más fuertes y cada vez violan más derechos humanos en ese país? ¿Usted, como político colombiano, cuando observa la situación en Venezuela, no considera que el oficialismo abusa del poder que tiene en este momento? En mi opinión, sí. Y lo he dicho públicamente. Incluso, no solamente ahora con el gobierno de Maduro. Antes. Cuando el gobierno venezolano decidió salir de la Convención Americana, que es un tratado de derechos humanos, el más importante, es la constitución prácticamente de todos los países de América, firmada por allá en los años 70. Colombia es parte de esa convención. Cuando el gobierno venezolano decidió, en tiempos de Chávez, salir de la Convención Americana, yo firmé una carta con intelectuales y dirigentes políticos de toda América Latina solicitando que no se retiraran de ese mecanismo. Y desde entonces, porque ese mecanismo, ¿qué te dice? Ese mecanismo en términos de derechos políticos lo que está diciendo es que ningún ciudadano en ninguno de los países firmantes, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, México, etc., se le pueden quitar sus derechos políticos si no es en virtud de una condena judicial penal por la justicia de cada país. Ni en Venezuela eso se cumplió, ellos por lo menos decidieron salirse. En Colombia tampoco se cumple. Yo soy una víctima de eso. Lo he dicho también públicamente. Exactamente. El mismo mecanismo que utilizaron para quitarle derechos políticos a Leopoldo López, recientemente a Capriles y a otras personas es el que se está utilizando en Colombia contra mí. Y por tanto, yo no puedo ser incoherente de luchar por mis derechos políticos defendiendo la Convención Americana en Colombia y su aplicación cabal a lo que se niega el actual gobierno de Colombia y no pedirlo igualmente en Venezuela o en otros países que hayan sido parte de la Convención Americana. Uno de los problemas fundamentales y permítame que profundice un poco en esto y lo hago rápidamente. Yo pienso que partimos de un hecho positivo al reconocer que en Venezuela hay dos sectores políticos. Cierta tendencia de algunos medios de comunicación han intentado mostrar todos contra uno como si hubiera un unanimismo en Venezuela. No existe. Existe una polarización y dos sectores incluso diferenciados socialmente y políticamente. Dos, el sector más responsable de que Venezuela no vaya hacia la violencia es el que está en el gobierno, como bien dice la pregunta de la periodista. La oposición tiene una corresponsabilidad, indudablemente puede lanzarse a la violencia, oposiciones en Colombia lo han hecho, pero el mayor responsable de que eso no ocurra es la fuerza que está en el gobierno. Y la fuerza que está en el gobierno, así haya tenido una elección popular, etcétera, tiene la responsabilidad de cuidar los derechos integrales de las personas que están en la oposición. Esa es la primera responsabilidad de una fuerza que está en el gobierno. Pero precisamente, precisamente en eso, si en algún país de Latinoamérica un gobierno de derecha estuviera tomando las decisiones que está tomando un gobierno de izquierda como el que se dice el de Nicolás Maduro, ¿no estaría toda la izquierda latinoamericana rechazándolo al unísono si en un país de derecha se estuviera encarcelando de la manera como se están encarcelando a líderes opositores? ¿Se están realizando referéndus de constituyentes sin la participación de la oposición? Si se estuviera cerrando una asamblea donde la izquierda en algún país tuviera mayoría de un gobierno de derecha, ¿no estaría la izquierda en este momento levantando la voz en protesta? Está pasando exactamente en Brasil, ¿no? Acaban de sacar a una presidenta elegida popularmente por ser de izquierda. Y ustedes han protestado. Y ustedes han protestado por esa situación. ¿Por qué no se hace lo mismo con lo que está pasando en Venezuela? Ya que usted pone el ejemplo de lo que pasó con la presidenta de Brasil. Pero acá van a cerrar una asamblea de oposición. Encarcelan a los líderes de la oposición y la izquierda le parece todo normal. Por ejemplo, la votación. ¿Cómo se entiende que se diga que el gobierno de Nicolás Maduro va a tener en esta constituyente más votos de los que tuvo para ser presidente cuando está en su peor momento de crisis o que tenga unas votaciones parecidas a las de Chávez en sus mayores momentos de popularidad? Mira, usted ha hecho varias preguntas al mismo tiempo y un poco apasionadamente y yo le voy a tratar de responder. Igualmente que medios de comunicación privados y públicos y dirigentes políticos que tienen las mismas responsabilidades frente a sus sociedades deben con la misma magnitud criticar un golpe de estado como el que se ha dado en Brasil que poco hemos escuchado en Colombia de ello igual se tiene que criticar los abusos de poder de un gobierno como el del presidente Maduro en Venezuela y se hace de izquierda o de derecha mientras se sea demócrata si usted quiere mantener esas categorías políticas mientras se sea demócrata tiene que ser igualmente castigable y denunciable los hechos de abuso de poder tanto de un gobierno de derechas como de un gobierno de izquierdas o que se llamen a sí mismos así porque yo incluso no lo bautizaría de esa manera en cualquier parte del mundo y más si se trata de nuestro entorno político y más si se trata de nuestro propio país y creo que en eso debemos estar claros así como es absolutamente antidemocrático lo que ha sucedido en Brasil el hecho de quitarle derechos políticos a personas por ser miembro de la oposición en Venezuela es profundamente antidemocrático el presidente Maduro y así se lo hemos dicho públicamente no de manera personal a través de las formas como tenemos para expresarnos debe generar amnistía y libertad política y la restitución plena de los derechos de todos los miembros de la oposición si se quiere realmente construir un camino de paz en Venezuela es lo que a mí personalmente como colombiano sabiendo las consecuencias que lo contrario podría traer hacia la sociedad colombiana y hacia nuestro país debe hacerse el camino de la paz y del diálogo doctor petro sin duda la imagen de nicolás maduro en colombia es tóxica desde el punto de vista de opinión el presidente venezolano tiene una de las más bajas popularidades en colombia usted no cree que no toma una posición más fuerte en contra del gobierno venezolano puede afectar sus aspasiones negar la presidencia y su campaña política pues nosotros aquí hemos dicho con mucha claridad que si llegásemos a gobernar en colombia el progresismo colombiano la política económica que seguiríamos es una política completamente contraria a construir un modelo de economía petroler que yo le llamo la economía fósil la crisis profunda de Venezuela igual que la crisis social y económica que se está viviendo en colombia tienen una raíz el haber llevado a sus economías a depender casi que exclusivamente del petróleo y en el caso nuestro del carbón petróleo y carbón son los factores que están acabando la vida en el planeta es el productor del cambio temático las economías tienen que separarse ya de la producción de carbón y petróleo eso hace en términos políticos que lo que le estamos proponiendo a colombia para transformarla en potencia agraria y construir lo que llamamos el cooperativismo industrial el proceso de industrialización del país que es lo que permitiría la inclusión económica de la mayoría de la población es completamente diferente tanto a lo que ha hecho Chávez y Maduro en Venezuela que incumplieron la promesa a su pueblo de separar su economía del petróleo como lo que ha hecho Uribe Pastrana y Santos en Colombia que es exactamente lo mismo poner a depender la vida la economía los puestos de trabajo de los colombianos y colombianas de sacar por azar del geológico petróleo y carbón de nuestras tierras señor Petro usted conoce muy bien Nicolás Maduro pero a mí me interesa es su nombre para usted quien le hace más daño a Venezuela y está destruyendo el legado de Chávez es Diosdado Cabello y sus generales mira yo la verdad no conozco a Maduro y tengo mis temores no puedo digamos pronunciarme mucho porque no nunca tuve realmente una cercanía o algo que me permita contestar su pregunta no lo conozco creo que es tanto un reto está usando y le dio así las circunstancias de la política venezolana un control plenipotenciario a través de la asamblea constituyente ahí vamos a saber qué es él si él usa ese poder para doblegar violando violando los derechos de las minorías políticas o si se quiere de la oposición sin entrar a definir que sea minoría o mayoría se convierte automáticamente en un dictador y un tirano si él usa ese poder que le ha dado al pueblo venezolano que salió a votar el domingo en función de preservar el diálogo reintegrar los derechos de la oposición y construir una especie de agenda común que saque a Venezuela de la crisis de la economía petrolera pues indudablemente tendrá un papel en la historia de ese país pero mire exalcalde Gustavo Petro escuchando sus respuestas y donde usted es bastante claro diciendo que desde hace mucho tiempo decía que el gobierno en Venezuela estaba abusando de su posición dominante uno no entiende y con mucho respeto se lo digo que igual usted en cierta manera siga respaldando lo que está pasando con el gobierno en Venezuela y siga ratificando que efectivamente hubo una votación importante este fin de semana para apoyar la constituyente de Nicolás Maduro cuando la comunidad internacional o por lo menos una parte importante de ella ha dicho no reconocer por cuenta de la votación fraudulenta que se pudo presentar este fin de semana entonces yo vuelvo y le repito para que usted nos dé una respuesta concreta ¿apoya o no apoya usted a Nicolás Maduro en Venezuela? No, yo no apoyo la guerra ni el golpe de Estado en Venezuela y no solamente por los venezolanos y lo que les pueda pasar si eso ocurriese sino porque inmediatamente centenares de miles de personas muchas de origen colombiano volverían a nuestro país y esta economía tal como la tenemos y esta sociedad tal como está tratando a duras penas de acabar una guerra no tiene la capacidad de absorber un éxodo de población desde Venezuela hacia Colombia el mayor interés de Colombia de su sociedad hoy independientemente de la manera como usted piense alrededor de los procesos que están pasando allá es que ese país pueda construir un sendero cierto de paz y diálogo si lo que va a pasar en Venezuela y hay mucha gente muy irresponsable que por sectarismos políticos etcétera lo está propiciando hacia el camino de Silvia las consecuencias adversas no serán solamente sobre Venezuela serán sobre Colombia de manera muy grave así que a mí me parece que ese es el primer camino que hay que evitar si el presidente Santos como premio Nobel de paz no coloca ese premio que se ganó al servicio del diálogo en Venezuela yo estoy dispuesto incluso a ayudar en eso no se está actuando en función de la defensa de los intereses del mismo país colombiano de la sociedad colombiana pero entendiendo su argumentación a la pregunta de Camila usted apoya o no apoya a Maduro como se está comportando yo no soy ni soy ciudadano ni soy ciudadano venezolano ni hago política ya mi opinión como ciudadano extranjero con alguna responsabilidad política en mi país que es diferente un tanto a la de cualquier ciudadano colombiano es que respaldo el diálogo político para una salida pacífica en Venezuela esa es mi posición yo no estoy ni con el gobierno ni con la oposición creo además desde mi punto de vista personal que ni el gobierno venezolano y su fuerza política ni la oposición y su fuerza política le estén planteando a Venezuela una salida concreta para trasladarse del modelo petrolero en el que han vivido y que los ha condenado a esta crisis hacia una economía productiva libre agraria industrial que posibilitaría mucha más prosperidad para ese país ¿y qué piensa de que la oposición esté en la cárcel y qué piensa de que la fiscal vaya a ser destituida y qué piensa de que el congreso vaya a ser reemplazado eso no le preocupa en los elementales principios de la democracia pienso que el primer acto de la asamblea nacional constituyente venezolana debe ser una omnistía general para todas las personas en Venezuela y la restitución de los derechos políticos de todas las personas que lo han perdido por decisiones administrativas etcétera igual que lo pido en Colombia igual lo pido en Venezuela pero siendo el primer acto de celebración de la constituyente y de lo que está pasando en las calles de Venezuela devolver a una detención intramural a dos líderes de la oposición a su máximo contradictor y tener en la lista de los constituyentes a su esposa a su hijo a Diosdado y a todos sus amigos usted piensa que eso va a pasar pues de ahí es que va a surgir el verdadero carácter de lo que está en el gobierno de esa actitud si la actitud de quienes están en el gobierno o están en la constituyente como los que usted menciona es el revanchismo el odio el vengarse etcétera el camino a Venezuela a la violencia eso nosotros los colombianos lo vivimos ya antes y la historia ahí está escrita y se puede volver a reer releer si desde el poder si desde posiciones mayoritarias etcétera se hace un ejercicio de exterminio de derechos políticos de la oposición díganle minoritario mayoritario como sucedió a mediados del siglo XX en Colombia etcétera o como está sucediendo hoy en Colombia lo que surge es la violencia con unas consecuencias que devora unos y otros ojo porque cuando yo hablo de Siria no estoy hablando de que agentes externos a una sociedad traten de tumbar un gobierno para reemplazarlo por otras fuerzas las de la oposición venezolana en este caso no lo que se desata es la destrucción de un estado y de una sociedad y se destruyen tanto las fuerzas de la oposición de esa sociedad como las del gobierno entran en unas situaciones absolutamente dramáticas usted puede verlo a través de las pantallas de su televisor ahí donde está usted trabajando como periodista en este momento ese camino que se está dando ya en sociedades petroleras porque ese es el común denominador el petróleo allá en el medio oriente Libia Siria Irak etcétera las ciudades completamente destruidas unas sociedades que han perdido su capacidad de rehacerse ni dentro de sus fuerzas de oposición ni dentro de las del gobierno es lo que no podemos permitir en América Latina y menos Colombia que está intentando salir de una guerra de 60 años autodestructiva entonces digamos claro ellos van a marcar su destino político si la gente que tiene hoy el poder en Venezuela no es capaz por sectarismo por lo que usted quiera de respetar los derechos de la oposición el camino de Venezuela va a ser violento y eso no nos conviene a nosotros como sociedad don Gustavo Petro gracias por atendernos y ojalá que haya una luz que pueda iluminar la difícil situación que vive Venezuela muchas gracias y mucha suerte bueno Julio muy amable a usted y a sus oyentes Gracias. 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 Gracias.